Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Lázaro, la voz de hasta las manos, porque Lázaro es la voz de hasta las manos. Lázaro, bienvenido a FM Signos 88.5, bienvenido a nuestro Golfo San Antonio, las Grutas y Puerto de San Antonio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y también para la audiencia y toda la gente de Golfo. Qué tan lindo, tan lindo, nos falta cada vez que vamos. Qué lindo, ¿no? ¿Qué se siente en esta nueva etapa, podemos decir, no? Porque es una nueva etapa para Lázaro, ¿no? Sí, es una nueva etapa donde tratamos de dar lo mejor, siempre con la misma energía de siempre y aún más, siendo un poco más profesionales de lo que éramos antes. Más allá que sea música y sea cumbia, que por ahí es un género que lo tienen tan infravalorado, viste, que vos decís, bueno, es cumbia. Pero la cumbia, José, que es la que anima a las fiestas, la cumbia es la que te saca siempre una sonrisa cuando uno está mal, y es un género que en la música es muy importante. Y hoy en día estamos tratando de volver a lo que era antes, la música en vivo, tocar en vivo los grupos. Eso es lo lindo, yo creo, de la noche. Creo que sí, ¿no? El sonar de nuevo. ¿Y cómo fue, Eduardo? Sí, estamos también con muchas pilas, viste, tratando de innovar, grabando nuevas canciones. Ahora se van a venir fit con otros artistas a nivel tanto nacional como también acá de la Patagonia, de lo que es la cumbia sureña, pero bueno, te dejo hasta ahí. Después, cuando ya tengamos bien hecho todo, te voy a pasar la rincha. Exacto, qué bueno, qué bueno realmente. Lázaro, ¿y cómo fue el reencuentro? ¿Cómo nuevamente dijeron, bueno, vamos de nuevo? ¿Cómo fue eso? Y el vamos de nuevo fue, ya estamos grandes. No, y la hija de Alonso, que es el guitarrista que canta el coro de la canción Dejame Llorar. Sí. Bueno, justo cumplí aquel 15, entonces me mandaron un mensaje. Esto fue después de la pandemia, fue en 2022. Ya habíamos, había pasado ya un año más o menos de pandemia. Y me dicen, che, mirá, está esta posibilidad, no sé qué más, cuánto me cobran. Me dicen, Nico, nosotros somos amigos de siempre, más allá que después nos habíamos dejado de ver. Es el mismo Nico que yo conozco, ¿no? Es el mismo Nico que yo conozco. Nicolás Fano. Sí, es un monstruo. Che, gracias. Yo que te voy a cobrar, aparte, la hija de Alonso, no, no, no. Bueno, y qué hacemos, y tenemos un ensayado. Bueno, así que nos metimos a ensayar y surgió. Y en eso empezamos, largamos algo en las redes y nada, la gente se dio loca. Claro. Así que justo en eso agarramos y nos habla Alejandro Retamal de hacer una vuelta en la sala del Libertador. Y cómo fue, cómo fue la vuelta con la gente. Si te digo, la verdad fue una de las cosas más hermosas que hemos vivido en cuanto al grupo en la comarca. Si bien la gente cuando es al aire libre, nosotros nos acompañan más de 3.000 personas, a veces 5.000, a veces 8.000, cuando se hace la fiesta del 7 de marzo o alguna fiesta, no sé, la tradición del patio cervecero también. Claro, sí, lo vi eso, sí. Pero en espacios cerrados era un lugar muy imponente la sala del Libertador. Y para nosotros, o sea, nosotros hemos llenado Tatu cuando éramos más chicos, que habíamos metido 3.000 personas, pero esta vez había colas, colas, y estaba lloviendo, fue una locura. Se había cortado la luz y la gente seguía haciendo colas afuera de la sala. Y entonces veo que están, en esta vuelta están haciendo el disfrute, que por ahí en la juventud no te das cuenta, porque la vorágine te lleva a no darte cuenta, pero ahora veo que están disfrutando cada momento, Lázaro, ¿no? Es que por ahí nosotros, si bien somos un grupo de acá en la zona, pudimos, a nivel grupal y personal de cada uno, obtenemos nuestros logros de ir a tocar a Bahía, ir a tocar a la televisión, de que nos escuchen en la gran mayoría del sur argentino, de que nos escuchen internacionalmente. Tenemos seguidores en Brasil, algunos por ahí en Colombia, ¿viste? Que te cuentan por las redes. Sí, sí. Pero a nosotros nos llegó opuesto eso, es decir, teníamos algo que igualmente no lo supimos explotar al 100%. Claro. Porque cuando me acuerdo que nosotros fuimos a la tele, nada, venían los eran Tonis y dijeron, muchachos, les ofrecemos cosas y les damos una placa, bien, nosotros somos los productores, les pagamos tanto y, nada, o sea, la posibilidad estaba, pero Nico en ese momento tenía a sus familias, sus hijas, su hija, yo, su esposa, un chico que tenía trabajo estable y yo quedaba con dos o tres más. Claro. La voz era yo y Nico me dice, pero vos quedate en Laza, si vos sos cantante en él. Claro. Yo le digo, no, vos sos mi amigo y los chicos son mi amigo, yo me digo, mi amigo. Entonces la dejamos pasar, pero yo creo que primó lo que tiene que primar en una relación, que es la amistad y la de atrás. Entonces yo siempre le fui, le daba hasta las manos. Exacto. Porque vos estuviste, ya voy con, tengo mensaje, te digo, Lázaro, más mensaje de saludo, pero ya voy con los mensajes, pero quiero, vos, hasta las manos fue tu banda, pero anteriormente, si no me olvido, si no me equivoco, estuviste en una banda de cuarteto cuando recién arrancaste, ¿no? No, en un momento, yo después, en 2017, me invitaron unos chicos, pero fue mucho después, cuando paramos con hasta las manos, me invitaron unos chicos a que les salve un fin de semana. Ah. Mira, tengo que esto y necesito que te aprendas estas canciones, y se llamaba Banda Maggi. Maggi, esa, ahí te había visto yo. Y después me quedé, creo que dos o tres meses, hasta que bueno, ya no seguí, porque bueno, no era lo mío, no me gustaba. Sí, no me acordaba el nombre de la banda, era Maggi la banda, mirá, claro. Sí, la banda sonaba espectacular, una calidad, todos músicos tocando con partituras, muy profesionales, pero bueno, no era, el cuarteto no se asemejaba a lo que me gusta a mí, que es un día sobre él. Claro, exactamente, exacto. Bueno, mensajes acá, te digo, Laura, dice, qué lindo, José, el sábado, lo estaban pasando, José, hasta las manos, el sábado, me dice, ¿a qué hora tocan? Y, no sé, dos de la mañana, más o menos, van a estar tocando los chicos. Sí, entre las dos y las tres, vamos. Sí, más o menos. Nosotros ponemos, no sé, dos presentaciones, calculo. Quedate tranquilo, que tocan, y tocan, y tocan, y cantan, y vienen a cantar los clásicos, lo nuevo que estamos pasando nosotros, que tenemos toda la música, ahora nos mandó toda la música Nico, ¿sí? Lo nuevo, pero también van a estar los clásicos, va a estar hasta las manos, mamita. La verdad que le estamos poniendo mucha energía y mucha garra a lo que son armar los shows, ¿viste? A decir, bueno, esto es hasta las manos, esto es la esencia de nuestra música, esto es música en vivo, totalmente en vivo. Puede haber algún error que alguien pueda errar, pero ¿por qué? Porque nosotros tocamos en vivo. Claro. Somos un grupo de música donde todos tienen que estar ensamblados para que salga bien. Vos decís, qué buena canción. Claro. Pero todos están tocando en un ritmo y en un orden espectacular, que eso se gana con el tiempo de ensayos, representaciones que vamos a tocar de diferentes lados, y bueno, y que vamos en 90. Acá manda, dice, dale saludos a mi primo Alan, de parte de Ariel, su primo también, Alan de estas manos. Bueno, le voy a decir a Alan, le mando saludos a Ariel, y bueno, aprovecho para mandar un saludo. Ariel es de Equipos Signos, te digo, ¿eh? Lo vas a ver ahí a lo nuestro, ¿sí? Así que, firme va a estar, ¿eh? Sí, exactamente. Muy bien. Vas a conocer parte del staff de Signos ahí en el ancla, el día sábado, Lázaro querido, ¿eh? Más mensajito, Susana, dice, qué lindo. Yo me acuerdo que mi hija lo bailaba y yo me enganchaba, dice Susana. Bueno, ahí va, ¿andá con la nena a bailar ahora? Nena o no, nena ya. ¿Cuántos? A ver, que se venga Susana con la hija. Sí, acá no hay límite. Y tiene nieta a Susana que traiga a la nieta también. Claro, acá no hay límite de edad. Claro, vamos a bailar todos. Acá es no apto para aburridos nada más, ¿no, Lázaro? Exactamente, tal cual. Es así, para pasarla bien, aparte, los chicos le encantan, como dice. Con esto que te estoy diciendo de, bueno, Susana nombró a su hija y yo hice tristeza de ser la nieta. Lo que nos está pasando es que la gente que nos escuchaba a nosotros hoy tiene entre 25 y 37 años, o 40, ¿no? 45 también me animo a decirte que en un rango de 20 años. Pero hoy es como que estamos bajando, ¿entendés? Cuando tocamos al público, cuando nos toca ir a tocar a las fiestas provinciales, o tocar a veces acá en la comarca, o en los espacios al aire libre, nos pasa que vemos nenes desde 5 años hasta 18, y eso era gente que no nos escuchaba nunca. Y hay nenes que vienen a pedirte una foto, chicas, adolescentes que vienen a pedirte una foto. Y también están los fans de siempre, y siempre que nunca nos había visto, que no estamos viendo ahora. Lo lindo cuando juntás las generaciones, ¿me entendés? Eso es lindo. Esto está encopado, ¿me entendés? La madre, la hija, ¿viste? Viste que lo que escuchaba mamá estaba acopado, le dicen. Es lo que nos pasa también en los boliches. Y nuestro público es muy híbrido. Desde adolescente hasta gente mayor. O sea, gente mayor de 40 y pico de años hasta, no sé, 18 años adelante. Y vas a un lugar como, te digo que vas a un lugar como el ancla, donde es eso, familia, un lugar tranqui, para pasarla bien. Ahí se han encargado mucho, Juan Cruz, Matías y todo el equipo, el ancla, ¿no? De hacer ese ambiente, ¿no? Que es muy pero muy lindo. Lo conozco de cuando venían a Tropicalísimo en las grutas. Uh, Tropicalísimo, Gustavo, al ingreso de la gruta. Tropicalísimo. Ese estaba al... Hoy en día, como está la sociedad, eso hay que cuidarlo. Cuando hay un ambiente sano, cuando el dueño, el organizador del evento se preocupa por tener un ambiente sano, entre todos hay que cuidarlo. Claro. Sí, sí. Y pero viste que eso mismo, el que por ahí se hace el... El que se queda a ser desubicado al mismo agente, le dice, che, dejate, joder, andate, ¿entendés? Claro, es que la sociedad es un lugar en el que no lo hace parte de eso. ¿Qué hace acá, le dice, me entendés? Si venimos a ver hasta las manos, mamita, ¿me entendés? A recordar, a cantar, a cantar mucho. Aparte tan lindo, qué genial que fue eso. Hasta las manos, mamita. ¿De quién fue la idea esa? Eh, el nombre de la banda, en realidad, si yo, nosotros nos íbamos a llamar en su momento, eran resaltados. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y después otro dijo, un manchero, no sé, no teníamos un nombre, pero sí fuimos con Nico. Nico fue el liderador de una banda de música, ¿sí? Sí. Y dijo, yo quiero que necesito tener otra, él tocaba en otra banda y me vino a ver y me dice, yo necesito un cantante. Y yo digo, bueno, yo te ayudo a buscarlo. Y me dice, no, yo quiero que vos seas mi cantante. Claro. Entonces, bueno, de ahí éramos dos los que soñábamos en una habitación que él tenía, atrás de la casa de su mamá, con un tecladito que era mío, un teclado casi. Y soñábamos con alguna vez tocar en la televisión, ponete, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando llegamos a la televisión, nos abrazamos y llegamos los dos porque habíamos cumplido el sueño de nuestra vida. Claro. De estar en una piecita apenas luego acá, a llegar a diferentes lugares de la Argentina, porque estábamos saliendo por la televisión pública. Entonces fue algo como muy loco. No, y aparte, aparte, bueno, lo que, perdón, Lázaro, que te corte, lo que vos describí es lo que es la esencia del músico de Viedma, el cual yo lo puedo compartir y tengo, pero muchísimos amigos en Viedma músicos, ¿me entendés? Y es eso, el sentir la música, ¿no? No digo que los músicos acá no, pero ellos sienten la música de una manera. Y vos lo decías un ratito, le faltaba un cantante a uno, te dice, Lázaro, y bueno, yo voy, vamos, y así, ¿me entendés? Realmente, un ambiente familiar musicalmente en Viedma, muy bueno, muy copado. Contigo, Viedma, hablo de Viedma y Patagones, los dos juntos. Hay mucho talento acá, mucho talento musical, mucho talento deportivo, como también lo hay en San Antonio. Sí, 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 tal cual. Hay un chico que está bajo de las grutas, que está en San Lorenzo, me parece. Sí, porrita. Porra. A mí me encantó, eso me encantó, sí. Bueno, la noticia llegó hasta acá, y uno va a ser parte también de la zona, de la Patagonia, porque nosotros somos, viste, que es una parte muy disperada, muy dejada ahí en el olvido, en el interior de la Argentina, y la Patagonia, y que llegue y triunfe una persona así, a nosotros nos llena de orgullo, por ser patagónicos, por ser de alegrinos, ¿no? Y eso es lo más importante, cuidar las raíces, en nuestra querida Patagonia. Lázaro, nos fuimos, viste que nos fuimos por las ramas, ¿no? Parece una nota musical esto. Sí, está gozándolo, disculpo. Entonces, bueno, un día me dice, bueno, vamos a usar unos nombres, y yo tenía a mi sobrina que era fanática de la más gratis. Sí. Y en mi casa había un CD que decía, la más gratis, en vivo, hasta las manos. Y yo dije, hasta las manos, hasta las manos, ya está, tiene que ser eso. Fui, seguí, y votaron todas las manos, y ahí quedó. Hasta las manos, qué comparado. Y después quedó, hasta las manos, mamita. Ya, ese está comparado. Como marca registrada. Saldró una vez en un estudio, o sea, grabando un material y quedó para siempre. Dice, sí, hasta las manos, sin decir, mamita. Mira, acá están dos músicos que son tremendos, que tocan el viernes. Qué lujo el ancla. Matías Parra y Claudio Parra, los dos. Padre, hijo, músico, los dos folclóricos. Tremendo. Dice, se abre, sí, habré cantado los temas de Lázaro cuando yo era pibe, dice, ¿no? Esto te lo dice Matías Parra, que está escuchando la radio en la carnicería. Para Matías y para su papá también. Ahí te mando la foto, Lázaro, para que la tengas, vean cómo están escuchando ahí. Para que la tengas, bueno. Y todo este cariño lo vas a tener el sábado hoy en el Anca, porque aparte el escenario está muy cerca de la gente también, ¿entendés? Qué bueno, lo vamos a disfrutar mucho entonces. Exacto. Así que bueno, a disfrutar. Yo lo que veo es que están haciendo el disfrute. Pese a que obviamente son súper profesionales, súper profesionales, pero están haciendo un disfrute muy lindo que no pocos lo pueden hacer a esto, que pocos lo pueden hacer porque no pocos se pueden dar ese lujo también, ¿o no? Y pasa que es como, bueno, con Nico, por ahí con el que más hablamos, o sea, somos la formación original, Alan, Nico, Alonso, yo. Entonces es como que cuando nos juntamos a hablar, termina el ensayo y se apaga la consola y, che, no están disfrutando más. Y yo le digo, mira, a mí lo que me pasó con hasta las manos en la etapa anterior fue como que yo abrí y cerré los ojos y había pasado algo exitoso y que no lo disfruté. Se me escapó, lo vi pasar y hoy en día, volviendo a esto, no sé de cómo que tengo al amor de mi niño otra vez a la unión. Nah, exacto. Qué lindo, qué cosa hermosa. Te está saludando Cristian. Nuestras canciones, es el amor de nuestra vida, hasta las manos, es el amor de la vida, Nico, de mi vida, de Alan, de Alonso. Claro. Es que es una de las cosas más bonitas después de ser papá que nos ha pasado a la unión. Te mandan saludos Cristian, que es el percusionista de Alan Altadosis, que es hermano de Alan, aparte, quien también fue parte de Hasta la Mano, fue cantante también. Ah, el amigo Alan Viva, sí. Alan Viva, bueno. Cristian Viva te está mandando saludos también acá. Alan también. Sí, su hermano. Así que te mandan saludos, que el sábado están ahí, firmes, dice. No, 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 no. Capaz, lo invito seguramente a mi amigo Alan a ir a cantar Santelita. Exactamente. Bueno, un placer, podríamos seguir hablando, estamos como si estuviéramos tomando mate. ¿Te diste cuenta, Lázaro? ¿Me entendés? Sí, como que estuvieramos mano a mano. Que estuvieras mano a mano. A mí me gusta la mano. A mí también estoy tomando más amargo, que le echo un poquito por la hierba, por ahí, ¿viste? Hay que cuidarse, el azúcar hace mal. Sí, pero viste, yo le echo un poquito por la hierba, viste, que el perro hizo un brava, ¿me entendés? Ah, bien, está bien. Es lo único, pero después ya sigue amargo todo el viaje, sigue. Lázaro, un placer nuevamente poder charlar con vos, ¿sí? Y obviamente dejo este momento, no solamente para la invitación, sino para que saludes a esa gente linda, ¿sí? De San Antonio, Las Lutas y El Puerto, que quiere estar hasta las manos, mamita, el día sábado. Bueno, antes que nada, agradecerte por permitirme estar en tu programa, por llevar mi voz a cada uno de los hogares que te escuchan, e invitar a toda la gente, y por sobre todo agradecer a la gente del puerto de San Antonio y Las Lutas, por la calidad que siempre tienen, más allá de cuando vamos nosotros a tocar, me ha tocado ir a vacacionar allá, y la gente es realmente hermosa, es muy cálida, muy buena. Así que les mando un saludo a todos, y los quiero invitar para este, obviamente, este sábado 20 de abril, adelante a ir, a pasar la misma hasta las manos, y por sobre todo disfrutar, disfrutar la noche, la fiesta, disfrutar de hermosas canciones, y un ambiente sano. Lázaro, un placer, y bueno, nos reencontramos el sábado, ¿eh? Bueno, José, te mando un beso grandote y nos estaremos viendo el sábado. Ahí estaba el cantante, Lázaro, el cantante de Hasta las manos, mamita, que este sábado se presenta en Ilancla. Volverás por mí, aunque yo te siga mal no es así.